Hola, soy Nathalie y hoy les voy a mostrar cómo perfilar el rostro. Paso 1. Aplicar una base o BB Cream para unificar el tono de tu rostro. Para lograr un efecto natural, elige una base del tono de tu piel. Un poquito por aquí, un poco por acá y también no te olvides de la frente. Paso 2. El famoso Contour. Aplica polvos o base 2 a 3 tonos más oscuros en la zona que quieres reducir. Difumina con una brocha o con una esponja. Un poquito más. Listo. Paso 3. El acabado. Aplica polvos traslucios para unificar y lograr un look mucho más natural. Natural, natural, natural. Mientras menos producto utilices, más natural te verás. Menos es más. ¿Y tú? ¿Cómo vas a usar el color este verano?